Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El día inmenso de la Pascua sigue aconteciendo en su octava, hoy ya sábado de la octava de Pascua. Y el Señor se presenta en medio y nos dice, paz a vosotros. Las marcas de las manos y el costado se llenan de luz y los discípulos le reconocen. Los discípulos son once, falta uno, es el número de la infidelidad, once. Pero el resucitado derrama su amor misericordioso sobre ellos y el fuego vivo de su corazón. Ahora sí es posible escuchar el imperativo, id, su presencia, soy yo, expulsa los miedos, no temáis. Y puede decirles, id, las puertas del cenáculo cerradas, también las ventanas por miedo se van a abrir. El cenáculo del miedo se transforma en el cenáculo de la audacia misionera. El encuentro con Él lo hace posible. Y salen a anunciar al mundo su misericordia, a proclamar su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, sin miedo. Redimidos salen a realizar en todo la voluntad del Padre. Así, ante el primer rechazo y amenaza de la cruz, dicen que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y la alegría va transformando sus vidas. Pero el resucitado lleva las marcas de la cruz y quiere que seamos su voz, sus manos, su cuerpo. También en nosotros han de aparecer las marcas para transparentar su gracia. El camino de la humildad, la pobreza y el sacrificio nos encaminan en sus mismas huellas y en su misma misión martirial. Ahora, aquellos once y nosotros podemos entender lo que el nazareno decía camino de Jerusalén. Ven, vende, deja, niégate. Sabemos que es una propuesta de libertad que sostenidos en nuestras solas fuerzas nos entristece. Ahora, en el día de Pascua, el encuentro con Él resucitado nos llena de alegría y las manos y el corazón se abren y es posible dar la vida y encontrarla. Este es el día en el que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Feliz día de Pascua en el sábado de la octava, queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!